Varios objetos fueron sustraídos del Centro de Salud de Otavalo por presuntos delincuentes. Funcionarios que acudieron a laborar la mañana del lunes 18 de enero alertaron sobre el hecho a las autoridades correspondientes. Realmente para nosotros es súper penoso porque recuerden que este es un servicio que todas las cosas que están dentro del Centro de Salud sirven para dar el servicio a la comunidad. Entonces de alguna manera no es que nos afecta solo a nosotros como institución, sino también termina afectando como tal a los usuarios que acuden a estos centros de salud. Una vez realizada la denuncia respectiva, el caso al momento se encuentra en investigaciones. El monto de la pérdida alcanzaría los 3 mil dólares. Entre los objetos sustraídos se encuentran computadores, equipos de diagnóstico e incluso indumentaria. Esto sí es súper peligroso. Ustedes recuerdan que nosotros como Ministerio de Salud realizamos trabajo extramural. En el cual asistimos con esta indumentaria a visitar, hacer las visitas domiciliarias, ya sea para distintas personas. Entonces sí le alerto también a la comunidad para que tenga cuidado. La directora del Distrito de Salud 10D02 insistió en que para evitar que se puedan cometer desmanes, utilizando la indumentaria sustraída como chalecos y mandiles del Ministerio de Salud, se solicite a los funcionarios la identificación previo a cualquier acción domiciliaria. Aparte de su indumentaria, ellos deberán asistir con su carnet y únicamente así les brinden la apertura que necesitamos como Ministerio de Salud para atender. Según se informó el Centro de Salud de Otavalo, ubicado junto al Hospital San Luis, no cuenta con guardianía, por lo que se reforzará las seguridades en el lugar para evitar que se vuelva a repetir un hecho similar. Además de eso, yo sí le pediría a toda la comunidad de que a distintos, a los distintos centros de salud realmente nos ayuden a vigilar, porque es un tema de un servicio al cual acceden ellos. Normalmente de lunes a viernes pasan si los funcionarios tienen un horario establecido y posterior a eso no se cuenta con guardianes. Eso es lo que nos vuelve de alguna manera vulnerables para que asistan y sucedan este tipo de robos, asaltos. A pesar del incidente, se informó que la atención a los usuarios en el Centro de Salud se cumple con normalidad. Con imágenes de Cristian Miño, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.